Muy buenas a todos y todas nómadas, soy Kenpachi y bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo los últimos lanzamientos del mes de mayo y del mes de junio para consolas y PC. Indica es una aventura desarrollada por OddMeter y publicada por Elevenbytes Studios para PC. Una original aventura en tercera persona ambientada en una versión alternativa de Rusia a finales del siglo XIX, donde controlamos a Indica, una joven monja que puede comunicarse con el mismísimo diablo. En un juego con exploración, puzles y plataformas y un apartado gráfico muy llamativo, la historia se centra en la vida de Indica, aparentemente una monja típica que se esfuerza por adaptarse a la rigidez del monasterio, pero cuya inocente apariencia esconde una peculiar amistad con el diablo. Esta conexión con lo sobrenatural empuja Indica a emprender un viaje de autodescubrimiento que la llevará más allá de los confines del monasterio hacia un mundo surrealista que parece sacado de las páginas de las obras de Dostoyevsky y Bulhackov, que mezcla de manera peculiar el terror con el humor. Se trata de una aventura con desarrollo lineal, guiado por la narrativa y la enorme fuerza de sus imágenes, con un gameplay sencillo basado en la resolución de puzles, la exploración y algo de plataformeo, y que cuenta con un apartado gráfico muy llamativo, tanto en lo técnico como en lo artístico, a pesar de tratarse de una producción modesta de un pequeño estudio indie. Indica estará actualmente disponible para PC y saldrá a la venta en España el 2 del 5 del 2024. MotoGP 24 Es un simulador de motociclismo desarrollado por Milestone para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Para los fans del motociclismo, llega una nueva edición de videojuego oficial del Campeonato Mundial de Motociclismo, con todas las escuderías, motos, pilotos y circuitos actualizados a la temporada 2024 de MotoGP, Moto2 y Moto3, que introduce dificultades adaptativas, mejoras importantes en el modo trayectoria y una apuesta por el juego limpia. Diseñado tanto para los veteranos de la franquicia como para los jugadores que acaban de llegar, MotoGP Academy y gracias a un sistema de asistencia neuronal, te ayudan a jugar con un nuevo sistema de dificultad adaptativa que ajusta la experiencia del juego a tus habilidades y resultados en tiempo real. MotoGP 24 Estará disponible para consolas, PS5, PS4, Switch y PC y saldrá a la venta en España el 2 del 5 de 2024. Fire Racing Es un videojuego de acción, aventura y supervivencia en un mundo abierto donde despertaremos como uno de los seres de la noche debilitado tras siglos de letargo. Teniendo que luchar por nuestra existencia en un mundo lleno de peligros, como vampiro tendremos el desafío de buscar sangre en los asentamientos cercanos para recuperar nuestra fuerza y saciar nuestra sed. Al mismo tiempo que hemos de construir y personalizar un castillo, imitar amigos a unirse a nuestro clan y convertir a otros humanos en criaturas de nuestra especie para hacer crecer nuestro imperio. Tenemos que explorar un amplio y oscuro mundo abierto protegiéndonos de la luz del sol, por lo que por el día debemos aguardar en el castillo fabricando objetos y construyendo nuevas instalaciones con una mesa de trabajo donde fabricar ropa y armas, una serrería para hacer tablones o una forja para extraer el cobre aprovechando la noche para salir a explorar y obtener recursos. Teniendo que enfrentarnos a multitud de animales y criaturas en un estilo de lucha que recuerda al de la saga de Diablo, jugando desde una perspectiva isométrica. Aunque se puede jugar totalmente en solitario, también cuenta con opciones multijugador, con cooperativo y competitivo hasta para 4 jugadores, pudiendo jugar en equipo y explorar el mundo abierto en compañía o bien asaltar los castillos de otros vampiros. Fire Rising estará disponible en PC y saldrá a la venta en España el 8 del 5 de 2024. Men of War 2. Es un juego de estrategia desarrollado por Bestway y publicado por Fulcrum Police Scene para PC. La esperada secuela del aclamado juego de estrategia en tiempo real de 2009, ambientado en la Segunda Guerra Mundial, con intensas y detalladas batallas en una continuación que introduce nuevas unidades, mapas, campañas y modos de juego, manteniendo la fidelidad histórica y profunda jugabilidad que ha caracterizado a la saga. Ambientado en los frentes occidental y oriental de la Segunda Guerra Mundial, esta secuela nos invita a sumergirnos en unas épicas campañas narrativas para un jugador y desafiantes modos de escaramuza, antes de lanzarnos al emocionante campo de batalla multijugador. Con un gameplay muy completo y profundo, tenemos que emplear tácticas militares sofisticadas, desde preparar emboscadas hasta utilizar la fuerza bruta para superar a sus oponentes y reclamar la victoria en nombre de los aliados o la Unión Soviética para el Teacher Rey. Las características más destacadas es su enfoque en el realismo táctico y estratégico. Además, el entorno juega un papel fundamental en la estrategia con edificios destruibles y una IA avanzada que asegura que cada batalla sea única, con más de 300 vehículos y 45 batallones distribuidos en 3 bandos. Los modos multijugador competitivo y cooperativo amplían aún más la experiencia, permitiendo a los jugadores enfrentarse entre sí o colaborar contra la IA en una amplia selección de mapas. Y con las herramientas de diseño de niveles y mod, podemos crear y compartir nuestros propios escenarios de guerra con la comunidad. Men of War 2 estará disponible en PC y saldrá a la venta en España el 15 del 5 de 2024. D. By the Blade Es un juego de lucha desarrollado por Triple Hile, Interactive, Tokomidori Games y Greenstone y publicado por Greenstone para PC, un juego de lucha 3D con brutales combates con espadas ambientados en un mundo samurái futurista, en el que no hay barras de vida pero puedes morir de un solo golpe. Utilizando todo tipo de armas tradicionales japonesas que cambian completamente los movimientos y ataques de nuestro personaje, el juego se destaca por su mecánica de asesinatos de un golpe. Eliminando las convencionales barras de salud del género, ya que aquí morimos o matamos de un solo y mortal espadazo, podemos bloquear, esquivar y ejecutar combos letales, eligiendo cuidadosamente un arma, cada una con su propio conjunto de movimientos, una elección entre velocidad y potencia, entre una katana veloz y una espada de dos manos, más lenta pero devastadora, lo que permite a los jugadores personalizar su experiencia y estrategias en combate. Con una campaña para un jugador y emocionantes enfrentamientos multijugador tanto local y como a través de internet, incluye los modos práctica, torneo y partidas clasificatorias. Dive by the Blade estará disponible en PC y saldrá a la venta en España el 16 del 5 de 2024. Ghost of Tsushima, Director Kat, llega a PC la edición más completa y mejorada del juego de Sucker Punch. Ha sido desarrollada por NYXER para sacar el máximo provecho al motor original y ofrecer características con tasa de fotogramas, desbloqueada y una variedad de ajustes y preajustes gráficos y controles personalizables de ratón y teclado. Además de las características mencionadas en la versión para PC, también incluirá compatibilidad con monitores de Ultra Wide, incluso admite configuraciones de tres monitores, también utilizará tecnologías de mejora de rendimiento como Nvidia DLSS 3 y AMD FSR 3 para el reescalado y la generación de fotogramas. Por otro lado, se ha confirmado que ofrecerá una amplia compatibilidad de comandos en PC, aunque se recomienda jugar con DualSense para aprovechar su tecnología háptica y gatillos adaptativos. También se pueden usar autos periféricos e incluso reasignar los botones desde Steam Input. El juego estará disponible tanto en Steam como en Epic Game Store, donde ya se puede añadir a la lista de deseos y se podrá reservar para obtener recompensas especiales. Esta es la versión más completa del juego de Samuráis en mundo abierto de Sucker Punch. Incluye la historia base protagonizada por Jin Sakai, el modo multijugador Leyendas y la expansión Iki Island. Para los que no conozcan este juego, Ghost of Tsushima nos llevará a un Japón feudal exquisitamente recreado, en lo que es uno de los videojuegos más ambiciosos de la plataforma de Sony. Tendremos que llevar el control de un Samurái renacido completamente reformado y cada gala de un código de honor propio, algo que abrirá la puerta a los dilemas morales presentes en otros juegos del estudio. Para ello usaremos nuestra katana, nuestro arco y quizás armas con pólvora u otros elementos explosivos, algo que abre la puerta al uso de diferentes mecánicas de ataque para según qué situaciones. Ghost of Tsushima Director Cap está disponible en PC y saldrá a la venta en España el 16 del 5 de 2024. Hellblade 2 Senua Saga es la continuación del galardonado videojuego de acción y aventura de Ninja Theory que promete emocionar a los jugadores tanto como el primer título, al mismo tiempo que se saca partido al hardware de Xbox Series y los últimos PC. Un juego más ambicioso y en el Unreal Engine 5, en esta secuela Senua regresa con un viaje de supervivencia brutal a través de los mitos y los tormentos de la Islandia vikinga. Decidida a salvar a ellos que han caído presa de los terrores de la tiranía, Senua se enfrenta a una batalla contra la oscuridad que habita dentro y fuera de ella. En Ninja Theory han querido dejar claro que se trata de un proyecto mucho más ambicioso que el juego original, desarrollado en Unreal Engine 5. En esta secuela continúa la aventura de Senua desde un punto de vista más amplio centrándose en los mitos, dioses y religión de un universo que ahora tendrá el doble de tamaño que el primer juego. Hellblade 2 tendrá un nuevo modo de combate más complejo y profundo que mezclará sus propias mecánicas de lucha y combos con más variedad de enemigos y situaciones. Como en el lanzamiento original, se garantiza al usuario una experiencia relatada a través de la inmersión cinemática, gráficos de gran belleza y sonido envolvente. Hellblade 2 estará disponible en PC, Xbox Series XS y saldrá a la venta en España el 21 del 5 de 2024. Wootering Wave es un juego de rol de acción con estilo anime y un gran mundo abierto desarrollado por Kuro Game. Autores de Punishing Grey Raven está ambientado en un universo posapocalíptico en el que despertaremos como un vagabundo. Nuestra misión será colaborar en la reconstrucción del nuevo mundo en una era en la que los supervivientes han dejado de pelear entre ellos para dar paso a una nueva esperanza. Wootering Wave tiene un marcado enfoque narrativo y un sistema de combate ágil y frenético, además de mecánicas de movilidad que nos permitirán desplazarnos rápidamente por su universo. A lo largo de nuestra aventura podremos ir desbloqueando diferentes personajes para formar equipos de hasta 3 de ellos. Podemos cambiar de héroe en cualquier momento de la pelea para realizar combinaciones de golpes y explorar al máximo las debilidades de los enemigos. También tendremos que recolectar recursos para aumentar su nivel y prestaciones en combate. Dependiendo de esta mecánica buena parte del sistema de progresión. Wootering Wave estará disponible en PC, iOS y Android y su lanzamiento global será este 22 de mayo de 2024. Dragon Ball Xenoverse 2 Es la secuela directa del primer Xenoverse y nos plantea el mismo reto, encarnar un patrullero temporal y evitar que el universo Dragon Ball cambie su historia. Además, en esta segunda parte contaremos con más opciones de personalización que nunca. Nuevos personajes de la serie y los Ovas. Y diferentes posibilidades dependiendo de las razas de nuestros guerreros. También se han mejorado mucho los gráficos. Las 5 razas del primer juego se mantienen. Humanos, Saiyan, Majin, Namekianos y raza de Freezer. Pero ahora cada una tiene características exclusivas. La ciudad de Toki Toki ha sido reemplazada por la de Konto. Es mucho mayor y con áreas donde poder volar. Además, cada raza tendrá acceso a lugares exclusivos como la nave de Freezer o la aldea de Namek. En ellos podrán aprender técnicas y realizar misiones especiales. Esta vez tomaremos decisiones sobre la historia y se soportarán hasta 300 jugadores online. Personajes confirmados. Hasta ahora se han confirmado los siguientes personajes. Goku, Goku GT, Turles, Futuro Gohan, Futuro Trunks, Majin Vegetta, Super Saiyajin 4, Vegetta, Super Saiyajin, Gogeta, Metal Cooler, Super 17, Whis, Virus, Slug, Broly, Bardo, Starbomb, Dodoria, Android 16, Yanenba y Freezer. Dragon Ball Xenoverse 2 estará disponible en Xbox Series XS y Playstation 5. Y saldrá a la venta en España el 26 del 5 de 2024. Multiversum es un juego de lucha, crossover, de estilo similar a Super Smash Bros. Donde personajes licenciados de Warner Bros., entre ellos Gandalf, el Señor de los Anillos, Wonder Woman de The Comic, Shaggy de Scooby-Doo, etc. Deben luchar en un mismo campo de batalla. Multiversum tendrá varios modos de juego y se lanza al mercado bajo una apuesta de Free2Play. Un plantel variadísimo que además ha sido creado en el juego con mucho cariño. Ofreciendo estilos de combate totalmente diferentes entre sí, teniendo en cuenta todas sus peculiaridades de las distintas series y películas de las que proceden. Una plantilla de luchadores que además nunca dejará de crecer y que se irá ampliando con el paso de los meses. Multiversum estará disponible en PC, Xbox Series XS, Playstation 4, Playstation 5 y Xbox One. Y saldrá a la venta en España el 28 del 5 de 2024. F1 24 eSport F1 24 te da de vuelta un año más la emoción de la máxima competición automovilística del mundo. Libera tu espíritu de victoria, lábrate una carrera legendaria en la Formula One y logra una sincronía perfecta con tu coche gracias a las últimas novedades en manejo y física de la tecnología de eSport Dynamic Helding. Como ya es habitual, una edición cargada de modos de juego, tanto para un jugador como multijugador, con pantalla de partida para dos jugadores y modo online para hasta 22 usuarios. Como es habitual, el modo estrella es el modo carrera, en el que eligiendo a uno de los pilotos reales con Harmington, Fernando Alonso, Verstappen o Carlos Sainz, o creando a nuestro personaje, podemos vivir con un gran realismo toda la emoción de un campeonato y el paso de las temporadas. Fórmula 1 2024 estará disponible en PS4, Xbox Series XS, PS5, Xbox One PC y su lanzamiento en España será el 31 del 5 de 2024. Life by You es un simulador de vida desarrollado por Paradox Tectonic y publicado por Paradox Interactive para PC. Inspirado en los famosos Love Sim, llega este nuevo y ambicioso simulador de vida en un mundo abierto y más personalizable que quiere ser una alternativa real al popular juego de Electronic Arts. En este juego de mundo abierto podemos personalizar libremente cada habitante, casa, edificio, podemos editarlos a nuestro antojo. Podemos crear todo tipo de humanos y familias con talentos, personalidades y gustos únicos, con diferentes empleos en los que prosperar y con un sinfín de actividades para participar en el tiempo libre, teniendo que controlar sus necesidades con indicadores de hambre, higiene, felicidad y un largo etcétera, que nos harán estar pendientes del bienestar de los personajes. Una de sus mayores innovaciones es un elaborado sistema de conversación entre personajes con textos reales, no un idioma ficticio como los sin, pudiendo elegir entre diferentes frases, similar a un juego de rol y cuyas interacciones dependen de multitud de factores, utilizando un avanzado sistema de inteligencia artificial para que no haya dos conversaciones iguales. Life by You estará a la venta en España el 4 del 6 de 2024 para PC, con acceso anticipado. Star War Hunter es un juego de acción multijugador desarrollado por Natural Motion y publicado por Zynga para Nintendo Switch y dispositivos móviles iOS y Android. La mítica saga Galáctica regresa con un juego gratuito free to play que propone épicas batallas multijugador en tercera persona 4 vs 4, en las que podemos controlar a todo tipo de personajes originales del universo Star Wars, como un Jedi, un artillero imperial, un soldado mandaloriano, una pareja de chatarreros Jagua, una guerrera rebelde o un enorme Wookiee. Star War Hunter es un juego de batallas multijugador con batallas por equipos 4 vs 4, con un llamativo apartado gráfico estilo cartoon de dibujos animados y en el que podemos elegir entre un plantel de luchadores de lo más diverso, pertenecientes a todas las razas y planetas del amplio universo de la saga, teniendo que aprovechar sus habilidades y características únicas como armas, gadgets, movimientos y poderes diferentes. Aunque el juego se desarrolla narrativamente en una arena de combate Vespara, en esta se simulan diferentes entornos con mapas ambientados en algunos de los planetas más reconocibles de Star Wars, como la aldea Ewok de Endor, el desierto de Tatoine, el frío planeta de Hood o Mos Espa, en lugar de la mítica carrera de Vainas. Podemos competir en distintos modos de juego, como control en el que hay que dominar la arena derrotando a los enemigos y haciéndote con el control del objetivo. Star War Hunter estará disponible para Switch, Android e iOS y saldrá a la venta en España el 4 del 6 de 2024. Autopsis Simulador es un simulador y aventura de terror desarrollado por Hoodland Games y publicado por Team17 para PC. Una curiosa propuesta que por un lado es un realista simulador de autopsia, en el que examinando los cadáveres tenemos que averiguar la causa de la muerte, y por otro lado una aventura de terror, ya que durante la autopsia de una mujer desconocida, el protagonista encuentra en su interior el anillo de compromiso de Kate, su esposa desaparecida, iniciándose así una historia de misterios. Autopsis Simulador es también una experiencia educativa, ya que cada caso presentado en el juego ha sido elaborado con la colaboración de médicos forenses, garantizando así que los procedimientos de autopsia se ajusten a prácticas reales. Además del gameplay realista del simulador, el juego también es una aventura de terror psicológico a través de su modo de historia Death Memories, en el que nos sumergiremos en la inquietante historia de Jack Hammond, explorando el horror de sus demonios personales, teniendo que desentrañar un misterio personal profundo y perturbador. Autopsis Simulador estará disponible en PC y saldrá a la venta en España el 6 del 6 de 2024. The Elder Scrolls Online Gold Road es una expansión MMORPG de Letesda, desarrollado por Zenimax Online Studios para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC. Viaja al bosque occidental y a la ciudad de Skingrad, en la octava expansión del exitoso MMORPG, para enfrentarte al retorno de Itelia. Una princesa deédrica y sus fieles seguidores, contenta ahora de nuevo contenido que incluye nuevas misiones, historias, desafíos y recompensas, con una nueva y desafiante misión para 12 jugadores, La Ciudadera Luciente. Esta expansión ofrece 30 horas de nuevos contenidos, con nuevas cuevas y mazmorras públicas, jefes de mundo y misiones de historia, así como un nuevo tipo de eventos de mundo, llamadas Incursiones de Páramo Espejado, en las que nos tenemos que enfrentar a oleadas de invasores de eléctricos junto con otros jugadores. Gold Road incluye también una prueba cooperativa, o RAID, para 12 jugadores, La Ciudadera Luciente, en la que tienes que explorar una cámara deédrica caída en el olvido, con nuevos jefes, misterios y recompensas. En esta expansión también incluye unos coleccionables de recompensas totalmente nuevos, llamados Estilos de Habilidad, que permiten cambiar la apariencia visual de algunas habilidades populares. The Elder Scrolls Online Gold Road, está disponible para PlayStation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PlayStation 4, y saldrá a la venta en España el 18 del 6 de 2024. Elder Ring Shadow of the Earth 3 es una expansión del juego de acción y rol, desarrollado por From Software y publicado por Bandai Namco para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC. El juego más exitoso de los creadores de Dark Souls recibe una ambiciosa expansión, la más grande que ha creado nunca, From Software, que incluirá una nueva y enorme región, la Tierra Sombría, donde encontraremos nuevas mazmorras con nuevos tipos de enemigos, nuevas armas y una decena de jefes finales. La Tierra Sombría, que es de un tamaño considerable, incluso más grande que... Necrolimbo, el mundo inicial del juego. La Tierra Sombría es una región bajo la sombra del árbol Eureo, el lugar donde se produjo la primera venida de la diosa Marika, un lugar plagado de peligros y misterios al que se ha dirigido Mikeia, el hermano de Malenia, y donde nos encontraremos a un nuevo villano, Mesmer el Emparador. Aquí nos enfrentaremos a multitud de nuevos enemigos, los antiguos aliados, con amplísimos escenarios abiertos que explorar, con cuevas, complejas mazmorras diseñadas a mano y un nuevo tipo de zonas, a medio camino entre las mazmorras y el mundo abierto. Además de nuevos enemigos y minijefes, la expansión incluye 10 desafiantes jefes finales, con los que podremos utilizar 8 nuevas categorías de armas, nuevas cenizas de guerra, hechizos, encantamientos, invocaciones y equipamiento. El The Ring, con más de 23 millones de copias vendidas en sus dos primeros años, una aventura gigantesca en un universo de fantasía oscura que aplicaba su ya conocida forma jugable a una estructura de mundo abierto, algo que encantó a los jugadores y que tiene continuidad con esta expansión. El The Ring Shadow of the Earth 3, estará disponible para PS5, Xbox Series, XS, Xbox One, PS4 y PC, y estará disponible en España el 21 del 6 de 2024. Black Shark Under the Skin es un juego de aventura gráfica basado en el popular cómic español de para Xbox One, PS4, Nintendo Switch y PC. Se trata del nuevo y esperado proyecto de la desarrollada Péndulo Studios, expertos en este género y responsables de juegos como Runaway o Hollywood Monster. Nos meteremos en la piel del detective John Black Shark en la pista de un nuevo caso. John Doon, dueño de un club de poseo, es hallado, ahorcado y su gran promesa, Robert Jelly, desaparece en extrañas circunstancias. La hija de Doon retoma el trabajo de su padre y contrata al detective John Black Shark para que investigue el caso de la desaparición de Jayle. El videojuego mezcla los elementos clásicos de aventura gráfica Point and Clip con todo tipo de puzles y enigmas, así como nuevas ideas, escenas de acción con Quiz Time Event, y un desarrollo narrativo que recuerda las aventuras episodicas actuales de Telltale Games o Life is Strange, o incluso los juegos de Quanting Dream. Black Shark es una serie de cómics ambientada en Nueva York en los años 50 habitada por animales antropomórficos. Comenzó a publicarse en el año 2000 y es obra de los españoles Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido Dibujante. Hasta la fecha ha recibido multitud de premios y ha disfrutado de gran éxito gracias a sus detallos y elaborado diseño artístico. Black Shark Under the Skin está disponible en PlayStation 5 y saldrá a la venta en España el 27 del 6 de 2024. Y bueno nómadas, estos son los lanzamientos más destacados del mes de mayo y junio para consolas y PC. Si os ha gustado este vídeo no olviden compartirlo, denle un fuerte like, suscríbanse al canal y como siempre, ¡Hasta la próxima!